Entonces, ya no me voy a poder comunicar con Jacinta. Ah, casi todos los días has podido chatear con ella. Hoy no va a ser diferente. Ay, vas a ver que sí. Lo peor es que con los nervios no me pude fijar bien en ella. Ah, si al menos tuviera teléfono, se le podría decir que se espere. No sé por qué no tiene un celular. Ah, es una tontería. Pero me dijo que recibía tantas llamadas obscenas que tuvo que cancelarlo. Ah, son ideas tontas. Pues sí, son ideas. Pero ¿qué puedes hacer contra ellas? Son como tus ideas, como las mías. Ah, no compares. ¿Qué? Ah, son mejores las tuyas. Bueno, pienso que sí. Ah, como la de tener aquí todo tu dinero en tu casa para que no te lo vayan a robar en el banco. Claro. Roban en las casas, no en los bancos. Si roban en el banco, aquí no te perjudica. Tienen seguros. Yo me siento más tranquilo. Ah, sí. Como ella, sin teléfono. Las mismas ideas. Ah, ya habló el inteligente. ¿Qué? Como si tú no tuvieras también tus ideas. ¿Acaso no estás lleno de supersticiones? No, no pasar debajo de una escalera, tirar la sal por encima del hombro. O tocar madera, si digo serpiente. Odiar a los gatos negros y para qué seguir. Eso sí es inteligente. Ah, si tú estuvieras igual, ¿sí? No hubieras dejado que tus hijos se largaran quién sabe dónde y que tu mujer mejor no sabe. ¿Y tú qué me dices de tu hija? ¿Por qué no le has conseguido un nuevo marido? Mira, ¿quieres pelear? Yo no. Tú eres el que empezaste. ¿Yo? Sí. Tú fuiste el que dijiste que era... Jacinta era tonta por no tener teléfono. Ah, ¿y tú no me llamas de la misma manera por tener mis valores aquí en mi casa? Mira, mejor la dejamos ahí porque si no... ¿Si no qué? Nada. No fue culpa mía que se fuera la luz. No te reclamé eso. Ah, pero por eso te pusiste como te pusiste. ¿Cómo me puse si me puedes decir? ¿Así como estás? ¿Todo exaltado? ¿Exaltado yo? Mira, ¿qué nos hice? Ya no, nada más falta que trates de pegarme. Ah, mejor voy a traer una cerveza. Si me antojo. Ah, sí. ¿Quieres una? Del coñac ya pasaste a la cerveza. ¿Quieres coñac? No. Sí. ¿Para que luego digas qué abuso? No. ¿Te puedes traer una cerveza? Ya, ya está bien. No se peleen. Aquí tenemos tonalitas. Venimos a que estén más tranquilos, por favor. Aunque sea tonalita para que le bajen. Oiga, el chat. El chat, así se llama la obra. Y los maestros, a ver, por favor. Por favor, presente. No, espérenme, espérenme. Es que hay con queso el día de hoy. Hoy estamos de gala. Su nombre, compañero. Soy Dale Carley. Actor, músico, muchas cosas. Compañero. Gerardo Martínez. Gerardo Martínez. El pichi. El pichi. Del carley. Mucho gusto. Oiga, y todo lío porque la señora no tiene celular. Yo tengo cuatro, hasta uno chicharrón. El lío es por el chat, señora. El chat, no el celular. El lío es de lo que ustedes fan, de lo que... Y mire, aquí entre nos, no es por nada, no la quiero quemar a la señora. Bueno, pero por entrar en el chat, ¿cuánto le bajaron, señora? Ya, sí. Sí. Cállese, me de... Bueno, me de franzar. No, señora, tranquila. Oigan, pero a ver, cuéntenos de esta relación. ¿Cómo se conocen estos dos? La señora, ¿por qué no tiene celular? Bueno, es que somos dos personajes que... Bueno, él es un personaje que quiere ayudar a su amigo. Soy yo. Enrique. Y quiere ayudarlo porque está en la depresión total. Murió su mujer en la pandemia. Él no tiene ya ganas de vivir. Está algo enfermo por ahí. Además, también tiene ese problema de que se inventa enfermedades. Uy, son renecios. Los dos, imagínate. Bueno, pero él trata de ayudarlo. Y no se deja. Y no se deja. Y lo quiere hacer entrar a la cuestión del chat. A que se comunique con otras chavas. Pues, para que se sienta bien. Pues, sí, para que se sienta acompañado. No pasa que le bajen una fe. Pero, ¿qué cree, señora? Que aquí el maestro actor, además, es músico. ¿Con quién cree que tocó usted en la vida real? A ver. Dígame usted un nombre. No, no sé. A ver, ¿cuál? ¿Le gusta Glenn Miller? Ah. Trompetista. No. ¿Eh? Pero si está rechavo. ¿Cómo se empezó de chavo? Dentro de 10 años, ¿o qué? No tanto, ¿eh? Actor, músico, y además está en la taquilla también ando los boletos. Ahora, ¿dónde, cuándo y a qué horas podemos ver esta maravilla de El Chat? Ah, en el foro Luis Cisnero. En el taller Tecolote, que está en la calle James Sullivan, en San Rafael. Uh, está re bien ahí. ¿Qué días y a qué horas? Ah, bueno, los sábados de mayo, los cuatro sábados de mayo, ahí vamos a estar a las 8 de la noche. Ajá. Y saliendo o antes, pues se puede echar un café. Ah, bueno, ahí hay café, sí. También durante. Ah, dentro hay tan comedera. ¿Qué panitos foro? Es un café. ¿Qué panitos foro? El Tecolote. El Tecolote número 39. Y ahí estamos. Esa es calle James Sullivan. Ahí estamos, ahí estamos. Oiga, es que hay harto que hacer. Pero redes sociales, ¿tienen redes sociales en la obra? ¿O ustedes? Sí, a ver. C-teatralidades. C-teatralidades. Así es. Oiga, ¿y ustedes manejan o no pierden el tiempo en eso? Pues, no. Yo no. Ay, no, no. Hacen bien. Oiga, ¿y qué creen?